Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Misael Vargas y vivo en Madera, California. Tengo 39 años y soy originario de Oaxaca, México. Traje mi nombre artístico que es el compita de Oaxaca. Antes de que me bauticen por ahí con otro que no me guste. Estoy casado más de 20 años y tengo tres bendiciones. Yo me dedico a trabajar en la agricultura. Aparte de esto, a mí lo que me gusta mucho y es un gusto que yo tengo es la cantada. He cantado en fiestas, karaoke, mi esposa es algo celosa y a veces los comentarios de las fans pues a causa un poquito de controversia ahí, ¿no? Yo le digo, hey vieja, o a veces, hey amor, los artistas somos así y vamos a tener este tipo de admiraciones, ¿no? Por los fans y, pero pues soy solo tuyo, no te preocupes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Bienvenidos. Señores, con ustedes, el compita de Oaxaca. Estamos listos. Misael. Oye, Misael. Misael bien valador. Yo quiero a usted saludarlo desde aquí, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, su esposa se pone celosa cuando le ponen bonitos comentarios a Misael. Está galán. Ahí está su esposa en la pantalla. ¿Es cierto esto que dije yo? Sí, a veces sí, Cheto. Pero ¿cuáles son los comentarios? Le digo a la señora. Dile, dile, don. Señora, ni quién se lo peli, señora. Ay, no, Cheto. A ver, vamos a probar, vamos a poner, ese es un termómetro. Tengo talento, mucho talento. Vamos a ver dónde está la esposa. Misael, muy buenas noches. Muy buenas noches. La verdad, vienes muy guapo el día de hoy. Muchas gracias. ¡Uy, ya se fue en la pantalla! ¡Ya se fue! 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 ¡A la agarrar camino para esgrinante! ¡Ya se fue! ¡Permítame! 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 No cachondones, pero siempre mensajes de buenos, ¿verdad? ¡Ay, claro! ¡Canta! Mensajes de buenas palabras, pero en un principio sí se ponía a veces celosa, pero ya no. El más intenso que le has mandado, el más intenso. O que le mandaron un paco, una cosa así. ¡Ay, Jackie, ya te estás subiendo de nivel! ¡Ay, bueno, pues estás diciendo intenso! Ahora, perdón, pero hay que aclarar. Tu mujer, si nunca te mandaron mensajes así fuertes, entonces tú eres tóxica. Foto de vas a querer el sujeto al perro y cosas así, ¿no? Oye, Misael, ¿y les contestas? Sí, les digo gracias por el apoyo, por los likes. A los fans, hay que contestarle. Ah, muy bien. Yo nomás quería preguntarle eso, Don Cheto. ¿Con cuál es con la rola que triunfa siempre donde te presentas tú que te dan chance de cantar? Con esta que voy a cantar, Don Cheto, con esta triunfo. ¡Eso, viejo! ¡Cállese, pues! ¡Tiene talento! ¡Mucho talento! ¡Venga, amigo! ¡Eso! ¡Eso! Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir ¡Fuera! 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 Mal conmigo mismo, siento rabia hacia mí Yo también, madre, yo también ¡Fuera! ¡Fuera! Por las ilusiones que en tu alma provoque ¡Fuera! ¡Fuera! A pesar de todo el sufrimiento que te causó ¡Fuera! 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 Es que lo pusieron nervioso por las preguntas porque sabe que no hay alguien mal en casa Y luego lo peor, la esposa pensando que alguien se lo va a robar Bien, hijo, por favor, a mí Eso déjenselo a uno, guapo Pero, hombre Raza, y seguimos aquí en Sin Periós en la Lengua ¿Quién es usted? Se va a poner celosa la esposa a la que vimos allá en pantalla ¿Quién? ¿Quién es la esposa, compadre? ¿Es usted la esposa? Entonces explíquenos, ¿quién es la señora que estaba ahí en la pantalla? Ah, no, lo que pasa es que tal vez no entendieron bien Pero yo estoy aquí con él, yo soy su esposa Yo soy su esposa Yo soy su esposa ¿Ya ves? Y tú vienes a cenar Disculpe, no entendiste El hijo de tu rezo Disculpe, disculpe, Raza Disculpe, disculpe, Raza No, no, ya Seguimos aquí en Sin Periós en el Foro ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!